Según la información de los dueños de pequeños y medianos negocios de la zona fuera de cámaras, el cúmulo de estas aguas contaminadas genera la proliferación de mosquitos. En adicción a esto, el hedor no se soporta. Dicen que lo peor es cuando suele llover y la humedad del ambiente pone la zona con enjambres de insectos, haciendo casi imposible el poder trabajar. Hacen un llamado a las autoridades competentes a que presten atención a esta situación que les está generando mucho malestar y así se evita que se produzca enfermedades en zonas aledañas.